Música Dame un consuelo, mamá, que yo me voy mañana Dame un consuelo, negra, que me muero de pena Dame un consuelo, mamá, que yo me voy mañana Música 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 Yo no llamo a las mujeres, con el bajo en mi acordeón La mujer que no me quiere es dura de corazón Dame un consuelo, mamá, que yo me voy mañana Dame un consuelo, negra, que me muero de pena Dame un consuelo, mamá, que yo me voy mañana Música Música Música